3, 3, 2, 1, tiempo Me toca con caquiña y eso ya se nota Bajo de los barrios altos porque ya no se le nota En serio mano, hoy ya te llevas la derrota Fui, mojo, pero mano acá gana el que agota Si hermano, pero como lo comenta Tu abuela también es de barrios altos Eso que mide metro cincuenta Igual sabes que la cosa es completa Porque tu abuelo es chata pero la respeta Lo acepto, para el morbo él tiene virtud Lo triste es que tengo más madurez siendo menor que tú En serio hermano, tú solo eres buedón Mano, no, ya tienes de morbo todo tu patrón Hermano, pero aquí no eres amante Si pudieras, si fueras maduro no te quejarías de rimas del contrincante Soltaría rimas tuyas si que fueran al instante Para que ganes aquí, no quedes así como antes No quedo así como antes, hermano, no como antes No tiro mis rimas porque con tus rimas quiero matarte En serio hermano, yo quiero responderte Oye, caquiña, ya llegó el día de tu muerte Si hermano, pero igual te hago daño No hables de responderte Tu abuela no te responde ni por su cumpleaños Hermano, tu abuelita es tu cumpleaños Y ni siquiera te felicita Habla de la abuela, a este huevo le conviene Habla de mi abuela porque el pendejo lo tiene En serio, hermano, te voy a matar No tiene, habla de mi mamá porque tampoco tiene mamá No hablo de tu mamá, habla de tu abuela Porque tu abuela de cachar hasta ha abierto su escuela En instrumentales y dile a tu vieja que aproveche 60 soles mensuales Tiempo, batería, hoy hace aplausos Cuentados en este momento va a aplaudir Cuando batalle, hermano Tiempo, bravo, caquiña, circulado En 3, 2, 1, tiempo Tiempo, bravo, rasta Tiempo, bravo, rasta Tiempo, bravo, rasta